Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano para este lunes 17 de julio. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es en nuestras redes sociales dentro y fuera del país y también en la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Profesionales brindan aportes a mesas de diálogo de comunicación. Médicos y odontólogos de todo el país rendirán este 30 de julio el examen de habilitación profesional. El Ministerio del Ambiente analiza la posibilidad de abrir las zonas altas del volcán Cotopaxi para los visitantes. Y en lo internacional, el gobierno francés apelará a la sentencia que exime a Google del pago de impuestos en Francia. Iniciamos contándoles que más de 35 años tuvieron que pasar para que los habitantes del sector El Tamarindo del Cantón Yahuachi, en Guayas, tuvieran un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, calles adoquinadas, bordillos y aceras en excelentes condiciones. Estas obras fueron inauguradas este sábado por la Alcaldía de Yahuachi, evento en el que participó el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Más de 35 años tuvieron que pasar para que los habitantes del sector El Tamarindo del Cantón Yahuachi, en Guayas, tuvieran un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, calles adoquinadas, bordillos y aceras en excelentes condiciones. Esta obra en su integridad tuvo una inversión de 3,6 millones de dólares por parte del gobierno nacional a través del Banco de Desarrollo, mientras que la Alcaldía de Yahuachi aportó con 240 mil dólares. Al hacer la presentación de la obra, el alcalde Daniel Abesilla informó que esto beneficiará de manera directa a 5 mil personas y a nivel cantonal, Yahuachi ya cuenta con el 80% de cobertura de alcantarillado. Con esta obra mejora indudablemente la calidad de vida de ustedes. Esto levante la autoestima del ciudadano, que también está mejorando sus casas, que pone sus negocios. Y hay una cosa importante, hay un beneficio también indirecto, además del directo, ya no tiene que usar el pozo séptico, ya no se le riegue el agua por las mangueritas. Recuerdo exactamente, por los años 84 fueron las primeras asentaciones en este sector. Con esto coincidió Jorge Glass, quien desacó la importancia de la construcción de la infraestructura sanitaria para mejorar la calidad en salud de la población. Lo esencial son los servicios básicos. Sin servicios básicos no hay salud, sin servicios básicos hay desnutrición. No se puede combatir la desnutrición sin agua potable y alcantarillado, parasitoses, insectos y otra serie de plagas que afectan el buen vivir de cada uno de los ecuatorianos. Una lamentable noticia, la noche del pasado viernes 14 de julio a las 21 horas con 44 minutos, un bus de la cooperativa Lamaná sufrió un fatal accidente en la vía Aloax Santo Domingo en el kilómetro 30. La unidad móvil se volcó y posteriormente se incendió dejando como saldo la muerte de 14 personas y 30 heridos. Según la Policía Nacional, el transporte interprovincial que cubría la ruta Quito-Lamaná sufrió un choque por alcance, volteo lateral y pérdida de la pista de circulación. En rueda de prensa, las autoridades del Gobierno Nacional se refirieron al contingente brindado durante este accidente que ha conmocionado al país. Inmediatamente recibida la llamada de alerta de esta emergencia, el Gobierno Nacional volcó todos sus esfuerzos para poderla atender a través de las diferentes instancias como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, Policía de Tránsito, cuerpos de bomberos, entre otras entidades, enfocados a salvar la vida y atender a los heridos que se encontraban en esta unidad de transporte. Tenemos hasta el momento confirmado 14 fallecidos y 30 personas heridas. Entre los fallecidos se encuentra el conductor de la unidad, quien tenía vigente su licencia hasta el 2018. Desafortunadamente, dentro de la información levantada, se ha evidenciado que el operador de transporte no tenía vigente su revisión técnica vehicular. Es decir, este vehículo jamás debió estar circulando en las vías del Ecuador. Por esta razón, y de acuerdo a lo que me faculta el artículo 95 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, he dispuesto como medida provisional la suspensión de la operadora hasta que se garantice que no se volverán a cometer este tipo de infracciones. Señalar, primero que nada, que el sistema de salud ha actuado de manera oportuna y articulada de forma inmediata después de lo acontecido a través de la articulación del servicio y la atención de prehospitalaria. Como ya fue mencionado, se desplegaron más de 11 ambulancias específicamente al sitio de los hechos de todo el Sistema Nacional de Salud, incluyendo la red pública integral y también la red privada complementaria. En relación a los pacientes y sobre el estado actual de los heridos, como fue mencionado, tenemos un reporte al momento de 30 personas que sufrieron heridas de diversa índole como consecuencia del accidente. 30 personas han sido debidamente atendidas por el Sistema Nacional de Salud, de las cuales 16 personas se encuentran ya con el alta médica. Es decir, luego de ser evaluados, ser atendidos, han sido remitidos a sus hogares con las respectivas indicaciones o curaciones que ameritaban sus lesiones. Desde el inicio del gobierno hemos construido una iniciativa que precisamente hoy lo queremos plantear, que es un pacto por la seguridad vial. Situaciones como estas no pueden repetirse. El Ministerio de Transportes, este ministerio, el gobierno nacional, ha dado una instrucción clara y concreta a la Agencia Nacional de Tránsito, que simplemente todas aquellas medidas que preserven la seguridad de los ciudadanos a la hora de ser transportados en nuestras vías y en nuestras carreteras. Cambiamos de tema. El presidente de la República participó del XII Congreso de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras Fenocin, que se desarrolló en el Coca, provincia de Orellana. En el encuentro, Santos Villamar, actual presidente de la organización, así como Franklin Columba, entregaron la propuesta política al gobierno del presidente Moreno. Además, solicitaron la creación de la Comisión de Alto Nivel entre Presidencia y Fenocin para avanzar con la propuesta programática. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en el XII Congreso de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras Fenocin, que se reúne en el Coca, provincia de Orellana. En su intervención, el jefe de Estado anunció que el próximo 15 de agosto arrancará la gran minga agropecuaria, uno de sus ofrecimientos de campaña. Para el 15 de agosto, por favor, señora ministra, no se olvide, arrancamos, arrancamos la minga nacional agropecuaria, retirando, retirando las herramientas obsoletas que dañan las manos, que dañan el corazón, que disminuyen la productividad para proporcionarles herramientas nuevas. Chatarrizaremos todas las herramientas viejas de los campesinos para darles herramientas completamente nuevas. La gran minga agropecuaria contempla ejes como el acceso al mercado, kits agrícolas y ganaderos, chatarrización de equipos y herramientas, mecanización, crédito ágil y oportuno, seguros agrícola y ganadero, asistencia técnica, legalización de tierras y la asociatividad. En el evento, el presidente Moreno dispuso la creación de una subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina, atendiendo las demandas de la FENOCIN, y afirmó que durante su administración será entregada al sector indígena la educación intercultural bilingüe. La Universidad Amazónica será la Universidad Intercultural Bilingüe, que se encargará de llevar adelante la investigación, el adentrarse en la ciencia profunda, en las leyes que rigen la naturaleza, la sociedad y el comportamiento y el pensamiento. Ahí estarán para estudiar los saberes ancestrales. Vamos a solicitar que la señora Ministra de Agricultura estructure lo más rápido que pueda la subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina. Y además, compañeras y compañeros, va a ser importante, vuelvo a recalcar, que ustedes colaboren con este, su gobierno. Digo que vamos a estar hombro a hombro para construir el Ecuador de las oportunidades que todos, absolutamente todos, deseamos. La revolución que quede bien claro para alguna persona sorda que no ha escuchado bien. La revolución continúa y mejora en todo lo que haya que mejorar. Santos Villamar, presidente de la FENOCIN, pidió al primer mandatario mantener el diálogo con la organización y que se atiendan sus requerimientos. Queremos nomás a nosotros manifestar nuestro compromiso, compañero Leni, de seguir avanzando en este país, en la construcción de un país justo y solidario, como es nuestro eslogan de la FENOCIN, de un país de oportunidades para todos, de un país donde haya inclusión social para todos por iguales, donde haya el derecho a la vivienda, donde haya el derecho al acceso a la tierra, a los medios de producción para nuestros campesinos del país. Eso queremos, compañero Leni. Queremos también a un buen acceso de salud, compañero Leni. Sabemos las infraestructuras, todo que se ha mejorado, pero aún falta todavía, compañero Leni, a una buena atención en los centros de salud de la zona rural. Todavía necesitamos complementar la salud en el campo. María Andrade, dirigente de esta organización, destacó que es la primera vez en 48 años que un jefe de Estado participa en este tipo de encuentros. Y destacó la predisposición del gobierno al diálogo y dijo que una muestra de la intención de acercarse a la ciudadanía es la aceptación a incluirse en este encuentro. Es un honor tener a nuestro presidente primera vez en la historia de la FENOCIN en este congreso que nos honra con su presencia. Y así también invitar a trabajar para fortalecer nuestras organizaciones de base a la organización nacional. La FENOCIN agrupa a más de 1.500 organizaciones de base. En este congreso participan más de 1.200 personas, entre mestizos e indígenas, provenientes de varias partes del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Actores de la comunicación brindan aportes a mesas de diálogo en Tena, ciudad donde se desarrolló la segunda jornada de este proceso. La segunda jornada de la mesa de diálogo en comunicación arrancó en Tena, en la provincia de Napo, con la participación de periodistas, propietarios de medios, directores y ciudadanía en general. En este encuentro, coordinado por la Secretaría Nacional de Comunicación, se instalaron tres mesas sobre regulación de control, garantías y derechos de la comunicación, publicidad y producción nacional. Este proceso inclusivo busca fortalecer la participación ciudadana e impulsar políticas que contribuyan al ejercicio de la comunicación en el país. Desde que está vigente la ley de comunicación, se ha promovido principalmente que los medios transmitan información de una u otra forma más responsable y respetuosa, para configurar un cambio de cultura política sobre un derecho, que ahora también es un servicio público. Sin embargo, consideramos que hay cosas que se pueden corregir y mejorar, y para ello es fundamental la participación de la ciudadanía. Este diálogo a nivel nacional plantea la búsqueda de propuestas que lleven a construir acuerdos de corto, mediano y largo plazo, para que desde la práctica comunicacional se puedan atender las necesidades informativas del país. Validamos este diálogo como el mejor espacio para la defensa, a eso hemos venido, y consideramos que efectivamente las voces que se levanten deben considerar que este es producto de una acción afirmativa de la comunidad ecuatoriana. Para el periodista Víctor Gómez, los aportes de la Ley Orgánica de Comunicación son positivos. Sin embargo, considera que esta normativa tiene algunos desafíos, como el proceso de profesionalización y la posibilidad de que más universidades a nivel nacional oferten en sus extensiones la carrera de comunicación. El tema de la capacitación, la profesionalización, en zonas como la Amazonía, por ejemplo, no hay universidades, en sucumbir una universidad, entonces, ¿cómo los compañeros pueden profesionalizarse? Ya faltan poco tiempo para cumplir los cinco años, que dice la ley, caso contrario, no podremos ejercer la profesión del periodismo. Este proceso de diálogo se realizará en otras seis ciudades del país. Posteriormente, se elaborará un documento junto a las emplades, cuyos resultados serán presentados al presidente Lenín Moreno. Hasta el momento, varios participantes informaron que la ley fomentó la cultura local y la cosmovisión de los pueblos amazónicos, entre otros beneficios, que fueron expuestos en la Mesa Política Estratégica de Comunicación. La próxima semana continuarán los diálogos en las ciudades de Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito. Siete de la mañana con dieciocho minutos, una hora menos en Galápagos. Amigas, amigos televidentes, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que el Ministerio del Ambiente analiza la posibilidad de abrir las zonas altas del volcán Cotopaxi para los visitantes. Inicio de Espacio Promocional El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador, porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia, inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos, dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el timón del Ecuador. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que el Ministerio de Salud Pública de Ecuador garantiza el acceso a medicamentos para enfermedades catastróficas y raras. Desde el año 2013 se han aprobado 271 fármacos para el manejo de este tipo de dolencias. Para este año se destinan 318 millones de dólares en el presupuesto de salud para la compra de medicinas. Garantizar el acceso a medicamentos para enfermedades catastróficas y raras es una prioridad para el Ministerio de Salud Pública. El Ecuador, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, definió su propio listado de medicamentos esenciales, que es el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que tiene más de 780 de estos productos. Entre ellos, para el manejo de enfermedades catastróficas, que pueden ser de muy alto costo. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos del Ecuador contempla más del 98% de los problemas de salud y del perfil epidemiológico de este país. Dicho cuadro es actualizado cada dos años por un equipo de expertos del Sistema Nacional de Salud. El Cuadro Nacional se construye, y eso por mandato legal, por miembros expertos de todo el Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de los 18 actores que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud, públicos y privados. Desde el año 2013 se han aprobado 271 fármacos para el manejo de enfermedades catastróficas fuera del Cuadro Básico. Los estudios revelan que son los medicamentos que más tiempo se encuentran a veces circulando en el mercado, los que tienen el mayor perfil de seguridad. Esto no significa que no existan nuevas innovaciones, descubrimientos, que no puedan, de hecho, significar avances y mejores alternativas terapéuticas. Y de hecho, el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos recoge medicamentos de innovación, medicamentos de biotecnología, medicamentos que podríamos llamar de vanguardia. Atendiendo esta problemática, el Ministerio de Salud ha desarrollado la capacidad resolutiva para la atención de pacientes con enfermedades catastróficas en sus hospitales públicos de manera gratuita. Hace un año me detectaron cáncer al útero y me dijeron que ya estaba en etapa final. Yo no creí, como dice la fe mueve montañas. Y también agradezco al doctor que después me dio una esperanza que dijo que sí iba a volver a vivir. Y gracias a Dios a quien me dieron todos los medicamentos que he necesitado. La mejor atención que yo he recibido, estando aquí en quimioterapia, es lo más bonito, uno lo hace sentir bien, me dan toda la confianza del caso. Ayer tuve consulta y me dieron los medicamentos necesarios, los que yo necesito para mi cáncer, para la metástasis. Para mí, digamos, el Hospital Guayaquil es mejor que, para mi concepto, una clínica, porque yo me he hecho ver también, pero no, no es igual. Me han comentado y me han dicho que cada sesión de diálisis cuesta como 200 dólares. Pero aquí, gracias a Dios y al gobierno, es gratis. Y me siento muy bien. Sí, me siento muy bien. La cartera de salud, aparte del medicamento, brinda la atención integral para los pacientes con enfermedades catastróficas, incluyendo la atención psicológica, rehabilitación y cuidados paliativos. El presupuesto de salud destinado a la compra de medicamentos, dispositivos e insumos para el año 2017 es de 318,2 millones de dólares, lo que representa un incremento del 14.5% respecto al año anterior. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Médicos y odontólogos de todo el país rendirán este 30 de julio el examen de habilitación profesional. 1,669 médicos y 761 odontólogos rendirán el examen de habilitación profesional este 30 de julio. Este proceso, que es ejecutado por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEACES, es la séptima convocatoria para la carrera de medicina y la quinta para la carrera de odontología. De los inscritos para rendir la prueba, 290 son profesionales con títulos de tercer nivel, obtenidos en universidades del extranjero. La prueba se rendirá en ocho centros académicos habilitados a escala nacional. En Ambato, la Universidad Técnica de Ambato, Cuenca, Universidad de la Suay, Guayaquil, Universidad Politécnica Salesiana, Loja, Universidad Internacional del Ecuador, Machala, Universidad Técnica de Machala, Manta, Universidad Laica Loyal Faro de Manaví, Quito, Universidad de las Américas, y Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo. El proceso de registro se realizó del 9 al 26 de junio. Desde el 10 de julio se habilitó la plataforma para que los convocados impriman su formulario de inscripción, uno de los requisitos indispensables para rendir esta evaluación, que se desarrollará desde las 7 y 30 hasta las 8 y 30 de la mañana. Hasta el momento, el SEACES habilitó a más de 17 mil estudiantes y profesionales de las carreras de medicina y odontología. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industrias, fortalece el sector del calzado en el país, cuyo objetivo es que sus productos de calidad tengan mayor presencia a nivel regional. 80 empresas calzadistas del país y expositores internacionales de Brasil, México, Perú, Colombia e Italia, muestran su trabajo en la Quinta Feria Internacional del Calzado y Componentes del Ecuador, FISE 2017, que se desarrolla en Ambato. La ministra de Industrias, Eva García, quien recorrió la feria, reconoció la inversión efectuada en los últimos años en el sector de cuero y calzado, para equipamiento, tecnología y capacitación. Impulsaré la asociatividad del sector, el desarrollo de encadenamientos productivos, colaboraremos para mejorar la competitividad del sector del calzado, a través de la coordinación con los gremios, con el sector financiero, con el Estado y con la Academia. El trabajo conjunto, desplegado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industrias y la Cámara Nacional del Calzado, ha posibilitado implementar el laboratorio de análisis y pruebas físico-mecánicas para el desarrollo de pymes y unidades artesanales de calzado en Ambato. El MIPRO está brindando el acompañamiento técnico al sector calzado de Tumburagua para la creación del polo de desarrollo, por lo que entregó el estudio de factibilidad para implementar un ecoparque industrial para las mipines, que es un insumo para esta gran aspiración. Así también se están efectuando en forma conjunta módulos de capacitación en temas de desarrollo técnico, productivo y de gestión. Las anteriores ediciones de esta Feria Internacional se han realizado en Quito. Ahora le tocó el turno a Ambato, donde se mostrará el potencial de producir todo tipo de calzado que tiene la región. Actualmente el 85% de producción de cuero y el 65% de la producción nacional de zapatos se concentra en la provincia de Tunguragua. De un sector que camina, que se esfuerza, que se proyecta, que se capacita y que entiende que la diferencia nos permitirá seguir vigentes. Y hago mención a este tema porque es necesario felicitar a los empresarios que han sido parte del evento más importante del sector, como es el Diplomado en Tecnología de Fabricación de Calzado. El mayor evento y el mejor ejemplo de los últimos 20 años, con una capacitación de 360 horas y que ha sido mencionado en el anterior Congreso de Cámaras realizado el pasado 30 de junio en Chile, del cual somos parte, como Ecuador, un ejemplo de trabajo y un esfuerzo de superación. Con el propósito de impulsar la integración productiva entre Ecuador y Perú, la ministra Eva García asistirá e inaugurará la primera Feria Binacional de Innovación, Tecnología y Emprendimiento a desarrollarse en la ciudad de Piura, en Perú, entre el 21 y 22 de julio de este año. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que el Ministerio del Ambiente analiza la posibilidad de abrir las zonas altas del volcán Cotopaxi para los visitantes. El Ministerio del Ambiente mantiene un constante monitoreo del glaciar y gases del volcán Cotopaxi, así como de las rutas sobre los espacios superiores al refugio, con el propósito de crear oportunidades para los visitantes del Parque Nacional Cotopaxi y en cumplimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes instituciones involucradas, como el Ministerio de Turismo, Secretaría de Gestión de Riesgos e Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. En este contexto, de acuerdo a la resolución emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos, el acceso a determinadas alturas del volcán Cotopaxi se mantiene restringido. Su posible apertura se dará a conocer una vez que todos los protocolos estén desarrollados en pro de la seguridad de todos quienes quieran ingresar a esta área protegida. Las instituciones involucradas a través de sus equipos técnicos se encuentran trabajando en parámetros técnicos y científicos para habilitar estas zonas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El gobierno francés apelará la sentencia que exime a Google el pago de impuestos en Francia. Revisemos los detalles de esta noticia en el siguiente resumen internacional. Se mantiene el pulso entre el gobierno francés y el gigante tecnológico Google. El Ejecutivo galo ha anunciado que estudia apelar contra la sentencia del Tribunal Administrativo de París que exime a Google del pago de 1.100 millones de euros de impuestos en Francia correspondientes al periodo 2005-2010. La justicia, en contra de la opinión de la Administración de Hacienda, considera que la matriz irlandesa de Google no tiene una estructura estable y, en consecuencia, no tiene que tributar en Francia. Pienso que es más una derrota para Europa que una victoria para Google. Tenemos que recordar que el balance de Google es extremadamente importante y esto realmente no tendría un impacto en detrimento del conjunto de sus cuentas. Además de Francia, otros países europeos, como España, investigan la estructura financiera de Google para verificar que cumple con todas sus obligaciones fiscales. Su riqueza es cada vez mayor. Los equipos de la Premier League establecen nuevas plusmarcas de ingresos conforme se suceden las temporadas. Así, los clubes de la primera división de la Liga Inglesa generaron unas ganancias de alrededor de 4.000 millones de euros en la campaña 2015-2016, un aumento del 9% con respecto a las cifras de la temporada anterior. Ahora las previsiones de crecimiento se sitúan en torno al 50% en las próximas campañas debido a un acuerdo por derechos de radiodifusión sin precedentes que se alcanzó con los equipos de la Premier en 2016 y que comprende las correspondientes temporadas hasta 2019. La estrategia de realizar pretemporadas en Estados Unidos y Asia con mercados económicamente muy interesantes ayuda a extender su marca y reporta enormes beneficios a los clubes de la considerada liga más atractiva del mundo. ¿Quién no ha soñado con encontrar un tesoro en un mercadillo? A un coleccionista rumano le ha ocurrido. Compró una vieja máquina de escribir por 100 euros. Al llegar a casa confirmó su sospecha. Se trataba de la legendaria máquina Enigma. Subastada recientemente, su hallazgo le ha dado un beneficio superior a los 44.000 euros. El coleccionista la compró en un mercadillo como si fuese una simple máquina de escribir. Se trata de un profesor que ha dedicado toda su vida a Enigma. Sabía muy bien lo que compraba y quizás haya sido el negocio de su vida. Esta máquina que sirve tanto para cifrar como para descifrar mensajes se hizo famosa por haber sido utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial hasta que el matemático británico Alan Turing consiguió desvelar sus secretos. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Más noticias hoy a la una de la tarde. Que tengan un excelente día y un buen inicio de semana. Hasta pronto. Más noticias hoy a la tarde.